¿Qué tal amigos? Yo soy Alex, el único chico que puede comerse 70 tacos aquí al menos en mi localidad en menos de 20 minutos y el único que no ha logrado quitar sus adornos por completo y hoy estrenamos una nueva calidad en cámara, como pueden ver se ve más definición, no sé, en mi rostro, en todo el color en general ha pasado un año desde que abrí este canal, desde que me animé a comenzar a mostrar mis retos de comida y por fin he adquirido una nueva cámara, una cámara Sony que me va a servir mucho para poder grabar tanto los retos de comida como otros proyectos que tengo, competencias y por supuesto algo que me piden mucho la preparación que llevo para llevar estos retos de comida y no engordar por supuesto entonces este año se viene muy cargado, tengo muchos proyectos para ustedes pero el día de hoy, chicos, chicas, saben que yo soy un hombre de retos hoy voy a enfrentarme a una pizza enorme que venden aquí en mi localidad es una de mis pizzerias favoritas, una pizza que fácil se pueden comer 3 personas en unos 30 minutos y que yo intentaré comerme hoy en tan solo 10 minutos o menos así que voy a ir a esa pizzería, les voy a mostrar un poco de lo que ofrecen allí la pizzería es una de estas que te muestran en los folletitos esta es de mis favoritas aquí al menos en mi localidad y tiene una pizza de 24 rebanadas que es la que voy a intentar comerme hoy así que sin más, vamos para allá y vamos a intentar comernos esta pizza en tiempo récord ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí en la pizzería ya pedimos la pizza que es la más grande, es una mega tiene un costo de 345 pesos pero tiene 24 rebanadas y tenemos la opción de elegir 4 de nuestros sabores que de hecho ya ahí viene muchas gracias esta pizza tiene un costo de 345 pesos y tiene 24 rebanadas como pueden ver se puede elegir 4 sabores yo la elegí de hawaiana combinada que esta tiene champiñones y chorizo esta que tiene pimiento y pepperoni y esta que es cubana que es de mis favoritas ya la he probado, tiene atún y aguacate entonces es una pizza bastante grande y que si pesa bastante que ahora mismo está caliente y que nos incluye en un refresco de 2 litros además entonces es lo que vamos a intentar comer ahora y que pienso que son de las mejores de este rumbo al menos de aquí de Valle de Charco y que si ustedes se llegan a dar una vuelta por acá les voy a dejar la edición en la descripción del video porque estas pizza son muy buenas no es para un sabor comercial como lirosizas, dominos es muy distinto y que en lo personal me gusta más esto tiene un sabor un poco más casero y me gusta mucho entonces pues vamos a comenzar con esto y disculpen la configuración de la cámara realmente aún no la agarro bien es una buena cámara pero bueno al menos de noche nos permite grabar de buena calidad como pueden ver ahorita no sé cómo me veo bien ahorita pero en cuanto ya tome bien la calidad de los videos créanme que van a quedar unos videos súper súper padres bueno pues ya vamos a comenzar con este reto ya tenemos aquí listo el temporizador yo le voy a poner catsup obviamente que me gusta bastante hoy salió mucho y listo vamos a tener unas servilletas a la mano porque esto va a estar difícil tres, dos, dos ¡Gracias! 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 4 minutos para que cambiese Ya dale, ya dale 4 minutos para que cambiese 4 minutos para que cambiese 4 minutos para que cambiese 5 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 minutos para cambiese 5 minutos para que 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 cambiese